El día de mañana, el primero de junio, van a empezar a pasar cosas. Una de las más relevantes es que las empresas neoesenciales, la minería, la industria de la construcción y la fabricación de transporte, automotriz, el tema de aeroespacial, autopartes, pues ya forman parte de las esenciales e inician sus actividades de manera segura, de manera gradual, de manera prudente para que este reinicio de actividades económicas, este sano retorno no se convierta en un espacio donde puedan existir contagios, brotes en los centros de trabajo. En ese sentido, las tres industrias, los tres sectores que son considerados esenciales tuvieron un tránsito distinto que el resto de las esenciales, porque ellos tuvieron que registrarse primero tuvieron que hacer una autoevaluación de 78 puntos de comprobación y a partir de eso, a partir de lo que nos decían respecto a sus protocolos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, entonces se les daba una validación, una notificación de que había condiciones para que empezaran a trabajar antes o a partir del primero de junio. Son estas 18 mil 560 registros, de la construcción son 10 mil 228, de transporte son 5 mil 773 y de minería 2 mil 264. El día viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo acuerdo, un nuevo acuerdo secretarial, está firmado por la Secretaría de Salud, por la Secretaría de Economía, por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la siguiente, que estableció que las empresas esenciales originales, las que desde el 31 de marzo están y han seguido trabajando porque son justamente esenciales, ellos también tienen que registrarse, tienen que acudir a NuevaNormalidad.gov.mx y hacer su autoevaluación.